No te llegué a su final, ahora tal vez no puedas entender Que si me tocas se fue a mí, ahora tal vez no puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que yo por ti, que yo no sirvi Que ya entendí que no eres para mí, y yo Nunca me sentí de sola, como cuando llegué De pronto no entendí, mientras está ya La vida me dijo adiós que nunca te tuve, nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa, que será de pronto De forma natural, lleno de fuego, si los puestos se marchitan Sin tener principio, llega a su final Ahora tal vez no puedas entender Que si me tocas se quema mi piel Ahora tal vez no puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que yo por ti Que yo sin ti Que ya entendí que no eres para mí, y yo no Que yo sin ti Que yo sin ti Que yo sin ti Pero Rocío Que yo sin ti Que yo sin ti Que yo sin ti Que ya entendí que no eres para mí, y yo… Tía Sandra ¡Bravo!